Muy bien, eso gracias. Esta madrugada se registró un robo en una gasolinera. Tres sospechosos impactaron una camioneta contra una pared para robarse un cajero automático. Gabriel Torres se encuentra en vivo desde el lugar. Gabriel, ¿qué detalles hasta el momento ha arrojado la policía? Enrique, según la policía, a los ladrones les tomó solamente 90 segundos en estrellar su camioneta contra la pared de concreto y así poder realizar el robo. Ahora, el impacto fue tan fuerte que vecinos escucharon y llamaron rápidamente al 911. Hasta el momento, la información que las autoridades han dado a conocer es que respondieron a la llamada en el noreste de Dallas a la 1.52 de la madrugada. Esto en la ubicación exacta en el 700 de Buckner Boulevard. Luego de que tres sospechosos primero estrellaran la camioneta en la pared de concreto para acceder al cajero automático, personas que visitan con frecuencia este lugar reaccionaron consternados. No me gusta Buckner. Es una avenida muy transitada. Fue muy impactante que hayan realizado este robo. Es lo que comenta Virginia, quien tiene su negocio al lado de Green Spot. Cabe mencionar que desde que inició el año, según las autoridades, ya se han registrado 29 robos de cajeros automáticos como este en toda la ciudad de Dallas. Además, de acuerdo con las autoridades, dos personas han sido arrestadas a tan solo dos millas. ¿De dónde sucedió todo esto? Uno se dio a la fuga. En este momento, las autoridades continúan en su búsqueda. En punto de las cinco, les tengo las declaraciones del propietario y además, Enrique, les diríamos más detalles de lo que la policía dio a conocer en su conferencia de prensa que terminó hace tan solo una hora. Muy bien, Gabriel, gracias. Te esperamos a las cinco. Una nueva semana, un nuevo robo de un cajero automático en Dallas. En esta ocasión, las cosas tuvieron un final distinto. El modus operandi, eso sí, fue el mismo. Una camioneta estrellándose contra un establecimiento para robarse el cajero ATM. Esta tarde, la policía de Dallas tuvo una conferencia de prensa y Gabriel Torres estuvo allí presente. Gabriel, cuéntanos. Adelante. Enrique, te comento que lo que la policía dio a conocer en su conferencia de prensa fueron unas estadísticas bastante interesantes. Les comento que desde que comenzó el año, se han registrado 29 robos a cajeros automáticos. 11 de ellos han sido un éxito, pero 18, incluido el de hoy, un fracaso. Vidrios rotos, daños materiales y momentos de angustia son el resultado de este robo que se suscitó alrededor de la 1.30 de la madrugada en la gasolinera Greenspot, localizada al noreste de Dallas. Autoridades de Dallas respondieron a una llamada luego de que tres sospechosos primero estrellaran su camioneta en la pared de concreto para poder así quebrarla y llevarse el cajero automático. Personas que visitan con frecuencia este lugar reaccionaron consternados. Honestamente, me siento mal por los dueños y empleados de la tienda. El daño no se podrá reparar fácilmente. Es lo que Norbert, quien visita con frecuencia esta tienda, nos comentó. Cabe mencionar que desde que inició el año, ya se han registrado más de 30 robos como estos en toda la ciudad de Dallas. Ante esto, el dueño del establecimiento colocó cámaras de seguridad y logró capturar el momento del robo, aunque por órdenes de las autoridades el video hasta este momento no puede ser revelado. Según el dueño del establecimiento, es frustrante que ocurran estos robos y sabe que esto es una de las cosas que implica tener un negocio. Por el momento, las autoridades lograron el arresto de dos sujetos. Se trata de Dandra Davis, de 24 años de edad, y a Francisco Pérez Valero, de 19. Y con ello también se logró recuperar el cajero automático y todo el efectivo. Hasta el momento, Enrique, las autoridades continúan en la búsqueda de un tercer sospechoso. Hasta aquí la información en vivo desde Dallas. Regreso contigo al estudio. Muy bien, gracias Gabriel.